Hola que tal, bienvenidos al canal de Chop Record Beats En este video voy a enseñarles como hice la pista que está sonando de fondo De manera que quede como un tutorial para que ustedes puedan copiar los patrones y versionarlos a su estilo Entonces sería un tutorial de como hacer un reggaetón totalmente básico Vamos a comenzar Un sonido muy relevante en el reggaetón es el sonido a contratiempo que estamos escuchando Luego agregamos un bajo muy básico Agregamos otro bajo más simple para darle sencillez a alguna parte de la pista Luego hacemos un arpegio que caracterice mucho a la pista Agregamos un arpegio más para darle más color a la pista Ponemos un bajo ronco que también caracteriza al reggaetón Y hacemos un lead para darle adornos a la pista Ya la parte melódica quedaría lista y nos quedaría solo agregar los dembow Le dejaré estos dembow en la descripción del video para que se lo descarguen Se lo dejaré a 95 bpm y a 90 que son el tiempo más común en el reggaetón Ok ahora solo tenemos que armar nuestra pista y escucharla Espero que le haya servido de algo un tutorial demasiado básico Pueden copiar los patrones y versionarlos a su estilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!